qué tal banda aquí otra vez su creador de contenido favorito oficial tv y esta vez le traigo otra nueva vida reacción y esta es de como pueden verlo en pantalla nuevamente estamos con happy three friends agnesia parte número 6 y ya me acaban de recomendar un suscriptor que reacciona la parte 6 que aquí voy a dejar sus comentarios por ciertos si quieren averiguar quién es y bueno ya hace mucho no reacciono un capítulo más de happy three friends de agnesia el último fue creo que a ver la parte número 3 creo yo o no sé no estoy muy seguro pero bueno pero bueno aquí listo para reaccionar de vuelta con nuestro héroe flip y que la verdad creo que en esta vez está solo no sé pero bueno vamos a ver cómo continúa esta gran historia y de esta última parte que salió recientemente en este 2022 en fin vamos allá ok se va regenerándose ok disco bear este no lo conozco russell ok flip y parece que está sangrando o estar hilo pero eso no lo conozco pero eso no lo conozco pero eso no lo detiene flip y atravesa el fuego que anda happy three friends agnesia 6 creado por sebastián rodríguez esto definitivamente va a estar épico ok flip y caminando por ahí como todo un crack un herido uuuh epa epa cuidado flipi ah mira la boca ellos creen que está son uno de ellos ok niños ah desinfectados protegiendo a los niños ah parece que a ellos no le hacen nada ok ok eeepa como de piño este 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 oso este oso vamos flipi tu puedes no te dejas caer fácil vamos vamos flipi eso 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 vamos allá uuuh uuuh ya le arrancó la cabeza ok una policia epa epa que? mató un oficial corrupto o algo asi? ok los presos uuh ya le le cargaron los presos ay esta cheva regenerándose o que? handy este si no me recuerdo es handy epa ya uuh como se lanzó el tipo uy este también se ve fuerte y se cargaron sus secuaces uuuh le arrancó el de uuh en el corazón epa epa handy ya atacando por detrás handy y se lo cargó encima epa pero este no murió ese que era un robot o que? eeeh ahi esta ruso y esta por luchar con el un flipi epa 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 alto combate que épica enfrentamiento boludo eh le arrancó el brazo y tambien a tambien a ruso uuuh se le quita el parche un que? kraken eeeh guach vas a atar con todo no ruso? invocó el mismisimo kraken pero eso no lo retiene al a flipi que capo alto capo el flipi e incluso con brazo mas cortado con todo se lo aguanta el chabón eeeh pum ya no se si ya murió ruso o no se que onda eeeh mas infectados hay taralcebas tambien llamandolo eeeh panda una banda de infectados y encima con fachas la ve petunia? como que onda? que hace este? por que se esta agarrando el corazon? epa pero pero que? ah osea que el alma de buena de flipi no lo detiene pero flipi lo detuvo tambien y sebas? uu ya paso feo ya seba ya contraataco ah pero sebas le quito el alma de buena de flipi uu no se que esta pasando aqui no flipi ya ya no puede ser flipi ah flipi ya valiste en mi barrio te lo dicen asi chevas gano esta vez y flipi ya esta con fracky el otro mundo uu que? nuti? rio y parece que flipi esta con flacky el otro mundo esta luchando con no se que cosa asi shikstri no shikstri o no se esta vivo todavia y crowbamut tambien esta vivo y no se que onda no se de que me perdi esa vez pero en fin estuvo bueno muy bueno la verdad me gusto uu que? que onda con ese? un nuevo? villano o que onda? ah che el alma de chevas bueno esta ahi por alguna parte che y este chevas malo uff se nota que esta la mas upe si se nota mas bastante no se que onda va a haber mas adelante bueno banda espero que les haya gustado la video reaccion la verdad que fue muy bueno muy entretenido la verdad y muy inesperado el final la verdad no me esperaba que flipi perdiera de momento creo que perdió pero no se que se me entra mas adelante no se quien se ahora quien sera el el que se enfrentara a chevas la verdad esta fue un final un poco confundido si que lo fue pero no fue decepcionante verlo como avanza esta historia y quiero ver como seria algun dia el final que estará lejos todavia seguro de terminar esta gran serie y espero que sebastián le este siga haciendo unos buenos videos la verdad fue muy epico lo disfrute mucho y bueno yo me despido banda espero que les haya gustado si les gusto dejen su like compartan dejen su suscripcion y nos vemos para otra un saludo tomen agua y bye y y y y y y y